Música ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos una vez más a Pokémon Radical Red vs Lock Bienvenidos chicos a esta ripeada constante Porque la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido lo del capítulo anterior ¿Qué pasó o Eddy? Pasó que estamos más cerca de las 200 muertes que de las 100 Es una barbaridad Bueno, bueno Al final nos pasamos fuera de cámaras el combate contra Giovanni Porque era literalmente imposible, inviable Me mataron a 4 Pokémon Me lo pasé así, a duras penas me lo pasé Sí, mira, ahí me quedaron 3 vivos La verdad es que con el Sester este y paralizando como quise En la estrategia que hice Me lo podía pasar perfectamente Lo que pasa es que en el vídeo no se paralizaban ni una vez Entonces, claro, pues así no hay quien gane Y era más fácil de lo que parecía con la estrategia que llevaba Pero bueno, es que la suerte no está de nuestro lado encima Y estuvimos hablando y llegamos a la conclusión A lo que llamamos el tratado de azafrán Acá nos vamos a dar la mano todos Y a partir de ahora, los combates contra los jefes Vamos a ir sabiendo de primeras qué es lo que tienen Cuáles son los movimientos que nos pueden hacer Porque ya están viendo que la inteligencia artificial y la dificultad es completamente injusta Exactamente Así que a partir de ahora, cada líder vamos a ir full informados Vamos a arrepiar igual O sea, esto no va a cambiar absolutamente nada Y habrá revanchas también Si vemos que no podemos, pensaremos algún cambio Todo será igual Pero la primera vez iremos ya con guía Y os la pondremos para que la veáis vosotros también Etcétera, etcétera ¿Qué toca ahora, Oedi? ¿Qué hacemos? ¿Este nos da la máster o estoy full borracho? Efectivamente La cosa es que hoy, supuestamente, se vienen dos líderes de gimnasio Tenemos el líder lucha y tenemos a Sabrina que está completamente demente Así que muchachos, vamos para allá Me acabo de poner un evento sin querer El presidente se olvidó de darte esto ¡No bueno! ¡Nos dan el mega aro! ¡Hala! ¡Ah, esto es otra cosa! Esto cambia todo, hermano, para preparar A ver, a lo mejor no cambia nada Porque no sé cuántos Pokémon con mega tenemos Pero por lo menos el guiado sé que ya tiene mega Aunque acero tipo siniestro en el gimnasio de lucha Sí, no sé si sea la mejor opción Bueno, pero a ver Mega Gengar tengo Y nada más ¡Oh, eso atrapa! Atrapea, sí Eso, bueno Bueno Que te van a borrar del mapa muy rápido, ¿eh? Totalmente Hateren, por ejemplo, tendría mega Sería como una variante de mega Me parece que sí Claro, sería Gigamax, claro Megalakazam Aquí hay cositas entonces, ¿eh? Podemos plantear Esto cambia todo Sí ¿El mega aro no será tipo A en este juego, por casualidad? No lo sé Sería increíble Sería espectacular, pero la verdad es que no lo sé Bueno, pues nada Más investigación, chicos Perfecto Bueno, familia, ya estamos aquí delante del líder de tipo lucha Y, sorpresa, no llevamos ninguna mega evolución Exactamente Tenemos el mega aro, pero no tenemos ninguna mega piedra Útil Tenemos a Megalakazam, pero es que hay algo interesante con este combate ¿Por qué no llevamos a Alakazam? Eko, comentame Sí, os estaré poniendo por aquí el combate O sea, el equipo del líder Y, si veis en la parte de arriba Pone que a partir del 75% de vida Es como si tuviera una Sash O sea, es mejor que una Sash Aunque tú le quites un 20% Te sigue aguantando un golpe Entonces llevar un Megalakazam, por ejemplo Que lo tenemos Que es Striker Nunca lo vas a poder matar de un hit Y a ti ellos, obviamente, sí Así que no tiene ningún sentido Y... Bueno, es que vamos a repear ese resumen, ¿no? Totalmente O sea, tiene una forma paradoja Tiene un como O que se bustea Una Nihilade Sama Senta Y me haga leído Es una barbaridad este combate Es una barbaridad Vamos a ver si... Yo qué sé Si somos capaces de hacer algo aquí Pero... Pero tiene mala pinta, la verdad La verdad que sí Señores y señores Hablamos Con Choc Que nos va a choquear un par de cositas, ¿no? ¡Combatimos! Contra Choc Líder de gimnasio De tipo lucha De verdad que estas cosas A mí me desmotivan Llevamos una hora preparando el equipo, ¿eh? Sí, literalmente Que la gente esto no lo va a ver No lo va a ver Ha visto un cortecito, tal Una hora Efectivamente El espíritu luchador Hace que aguanten Todos los ataques Con más de 75% de vida Barbaría Es una locura Es una locura Está aquí un cáter A ver lo que quita esto ¡Soy más rápido! ¡Bien! Bulldoze se quiere... ¡Oh! Bien, mitad de vida Madre lo que le has quitado Hermano Está chido un cutter Esto lo tengo que aguantar Sé que es especial Ah, me pega doble Claro Vale Shadowsnick En teoría Hemos abierto Bien ¿No? Teóricamente Sí Rocky Helmet Ojo Ahora es cuando El combate se va a ir A tomar por saco Sí Exactamente Ahora es cuando entra Bueno, una locura A ver con quién me... ¡Zamacenta! Ya A ver, Zamacenta que tiene El ataque de acero De lucha ¡Uh! ¿Lo puedo quemar? Bueno Bullcap Bullcap Vale, no fallo El fuego Fato Esto es importantísimo Bulldoze Ah, el mío no se bullcapea Porque sabe que le iba a bajar velocidad ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¿Y te mata? Sí, claramente El Roffekin Algo daño hace Está bien Está bien Intimidarlo Otro bullcap Claro Tiene el ataque este De tipo hielo De tipo eléctrico Creo que es que había pascual Le voy a entrar con Delphox Bullcap Doble bullcap Ojo Ojo Voy con el Spower Vegemoth Bass No debería matarme Creo Está neutro Es como si estuviera neutro No, está más uno Bueno Tanqueamos Tanqueamos Nada, pero no lo mato Lo aguanta volando Lo aguanta volando Bullcap Mentira Es más rápido que yo Más rápido que todo mi equipo Qué locura Plainthrower Lo quemo No, lo dejo caer aquí No pasa nada Bodypresa más uno Es poco eficaz Soy un Delphox Soy un Delphox Estoy chill Estoy tranquilo Crítico Crítico Es lo que tenía que ocurrir Y ese crítico Por la cara Totalmente Por la cara No puede ser Ay, no lo mato Perfecto No, pero tengo prioridad Galade Ya me entra con la mega No tienen piedad alguna En este combate No tienen piedad alguna Es espectacular Es espectacular Es espectacular Mega Galade Es una barbaridad Me voy a meter Night Slash Claro Night Slash No, pero si cambias Te vas a hacer bullcap Lo sabes, ¿no? Sí Por eso mismo No puedo cambiar Flamethrower A ver si no soy más rápido Nunca que me haga Galade ¡Nunca! Tirate un bullcap Y te quemo con lanzallamas Puyo drenaje A ver Perro loco le debería Cada Pokémon que entra Me mata uno Sí o sí No tengo forma De meter un cambio limpio First Impress Por el lado físico Con prioridad Con el alto ataque físico De Perro loco Bien Bullcap Lo puedes intimidar Si no ha mega evolucionado Así que lo he intimidado Ahora tirará bullcap seguro Psicocorte Ah, no psicocorte ¡Eh! Ok Qué psicocorte Que me acaba de meter Qué psicocorte Me acaba de meter Y no fue crítico Nah, está loco Crítico Ese sí es crítico Lo iba a paralizar Con Thunder Wave Porque no me mataba ¡Bien! ¡Bien perro loco! Me da la ventaja Bien perro loco Te quiero Te quiero Tres contra cuatro Como Me suipea Literalmente Me suipea No lo toco No lo toco Ahora está neutro No lo toco Qué locura Qué locura Que me meta el ataque dragón Que me meta el ataque dragón Que me meta el ataque dragón Pero no ¡El movimiento zeta! ¡No! Qué guapo El Anihilip ¿Cómo? Qué guapo El Anihilip Me tiró un movimiento zeta Se busteó todo, ¿no? O me tiró un movimiento zeta Para pegarme No sé qué pasó Dasinglip Ah, que pega No se bustea Pega Se queda en zash Claro Claro Rip Tricorrex No, no, no Eso lo aguantas bien Eso lo aguantas bien Volando Tricorrex Volando, volando, volando Volando, volando No se bustea con el movimiento zeta Te lo vas a pasar, tío Estoy flipando Bueno, no sé Que todavía me queda el Anihilip Y el Snizzler Que es el que más miedo me da No, me la... No, defian ¿Dónde te sentaste, eco? Nada, dual win beat lo mata Lo mata, lo mata Sí, sí Ah, encima Es speed tie Y me mata No, me la cago He perdido Tiene que haber sacado a este, tío Sick, bull cap Dual win beat Bueno No, 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 he perdido Ya está Le voy a meter a Dazinglim Porque a Shaw Ball Le puedo bajar la defensa especial Y le sube el ataque físico Con defiant Dazinglim Tricorrex Hasta acá llegaste Menos de mitad Perdí Rage Fist No, no te mata, eh Si no lo has pegado No te mata Oh Hinchas de Tricorrex Desde chiquito Desde chiquito Desde chiquito Desde chiquito Desde chiquito Y entra Sinistler Este es un psicópata Este es un carnicero psicópata Estoy por quemarlo No, es que voy a fallar Te lo vas a pasar, tío No, no sé Porque este se queda Se queda un PS Se le activa en un Burden Se sube ataque físico No sé si me lo vas a pasar Es más rápido que él Sí, ¿no? Ah, no Perfecto Es más rápido que todo mi equipo Es que tiene sash todos Es que no tiene ningún tipo de sentido Eh, tengo que ir con Perro Loco Para romper esa sash Invisible Perro Loco va a caer, obviamente Bueno, ni siquiera le saco las sash No, no las foto Bueno, pero tienes sacas Ah, bueno Pero te cae Sexpa Psíquico Desarme ¡Sexpa! Uf Me saco las citrus Psíquico Pero no lo matas, ¿eh? Pero tengo 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 el First Impress Ah, eso sí Y no se cura vida Sexpa muere Pero muere 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 como un ray Muere como un ray En paz Dejase Sexpa Me paso el combate Contra la chac Qué barbaridad de combate, hermano Qué barbaridad Ah, que solo te quedaba ese ¿Te lo has pasado? Sí, sí, sí Me lo pasé, me lo pasé ¡First Impress! ¡Perro Loco! Me da la victoria Contra estos combates No te puedes equivocar Ni una vez No, no Es que tienes que hacerlo Como un ajedrez Sí O sea, te equivocas Y adiós Me vino espectacular Mis magios en este combate No, no Mis magios es perfecto Es perfecto Me vino muy, muy bien Y nos da puño de drenaje ¡Uf! Y la cinta experto Eh Ellos están con movimiento Z Mega evolución Casco dentado Eh, objetos característicos Cinta experto nos dan Perfecto Tenemos a nuestro querido compañero Eco Completamente Con la cabeza Comida por el juego Replanteándose toda su existencia Mismo equipo Mismos movimientos No he cambiado nada Eh Solo que no me he equivocado Claro Sí Por eso este juego Es tan tan complejo Incluso sumaste menos muertes que yo En la Sí, sí No, no, no Espectacular O sea Hermanos, todos en la coneta Me cago en San Pitoputón San Pitoputón Vale ¿Podemos coger un Pokémon de aquí? Sí No recuerdo cuáles son ¡Oh! Taurus pa'l día Buenísimo para el gimnasio de Psíquico Sí, la verdad El fuego y el agua ¿Cuál querés? Yo quiero el agua, yo creo Me quedo con el fuego Perfecto Tengo 50 Pokémon de agua Y ninguno de fuego Pero ahí voy Yo tengo 50 de agua Y ninguno de fuego No, al revés Tengo 50 de fuego Y ninguno de agua Perfecto Bueno Echo No te vas a salvar Anda abriendo el PC No, no Esto Esto es Porque no está grabado Pero fuera de cámaras Me dijo Hay que hacer una tregua Y Y no robarnos Toma No Yo dije No hay que matarnos La verdad es que Se viene el gimnasio De Trick Room Ajá No te voy a tocar Este Ursaluna Que te pueden ir muy, muy bien Puede ser Te voy a bloquear Ese Golizopod No te voy a robar ninguno Te bloqueo ese Golizopod ¿Este? Ese Golizopod Te lo bloqueo Qué barbaridad O sea Un Pokémon que está completamente roto Que lleva usando Eddie Desde que empezó la serie Me lo bloqueo ahora Perfecto No, perfecto No, si voy a ir con Voy a ir con los Pokémon más rápidos que tenga ¿Por qué? Porque así soy Con Electrode Voy a ir con Electrode Nadie puede usar a Perroloco Si no soy yo Perfecto Perfecto Nada, Perroloco está loco Bueno, pues a prepararse Para el gimnasio de Psíquico Que a lo mejor tiene Incluso súbitos Jefes Jefes Claro, seguramente Bueno, chavales Pues ya estamos ahora Delante de Sabrina Este capítulo está siendo Una absoluta locura Y hemos preparado el equipo Y hemos conseguido la Focus Sash Que nos la daba el líder anterior Sí Y a River otra vez, ¿no? Sí En pocas palabras Tenemos nuevo equipo completamente Yo tengo a Perroloco, Sexpa, Lucía, Wallex, Elías y Venusito Importante Cambiamos las naturalezas Y pusimos a todos malos en velocidad Porque este es un combate de Permatrickrum Barbaridad Eso es Barbaridad Os estaré poniendo ahora mismo En pantalla El equipo que tiene Sabrina Es un Trigrum permanente De combate doble Por si querías más Sí Y tiene un Glastier Tiene un Tapu Fini Que explota Tiene O sea Está completamente demente Por supuesto En mi equipo Llevo al chiquito Sharkot Que le robé al perro de Oed Y que tiene que funcionar muy bien Conté a Glastier perfectamente Y bueno Mi equipo es este Llevo un Prankster Para poner pantallas rápido Con Fakeout En combate doble Puede servir Y a Ketchum Bueno Lo evoco a la Focus Sash Por cierto Le voy a dar uso a la Focus Sash Y a Empolion Que se estrena en esta serie Y poco más Grande Empolion Grande Ketchum Bueno Vamos a arrepiar ¿No? En pocas palabras Yo no tengo ningún tipo de duda Así que Perfecto Excelente Muchachos Hablamos con Sabrina Y la gente Eco ¿Qué tiene que hacer la gente? Hermanos Si en el capítulo de hoy Que nos llevamos ¿Cuánto? Una hora Y 50 minutos De grabación Preparando equipo Pensando O sea Es una locura Si no dejáis un like No tiene ningún tipo de sentido Hermanos Mil Me gustas Mínimo Exacto De todo el mundo De todo el mundo dejando Un buen like Y eco Me dejaste de transmitir De los meses Perro Perfecto Ahora si Vamos a pelear Contra Sabrina La líder Especialista En Pokémon De tipo psíquico Que no tiene ningún Pokémon De tipo psíquico Espectacular Así funciona Este líder De gimnasio Cámero A Shiny Los dos Eh No No El truco No lo quité No 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 Cortecito 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 Vale ya estamos Ya estamos Perfecto Ahora si No pasó nada Nadie Veo nada Increíble Histórico Histórico Bueno ¿Qué hacemos? Aquí ¿Cuál es tu jugada estrella? ¿Cuál es tu jugada estrella? A ver Quiero verla Voy a focusear a Camero Pensando que Tapufini Va a explotar turno 1 Ok Y el Camero La verdad es que me da bastante miedo O incluso Me parece lógico O metí una Slakoff acá Oh A ver Slakoff ¡Mega Camero! ¡Turno 1! Ahí está Terrible Mega Camero Y yo voy con Fake Out Y Escaldar a Mega Camero Earth Power Ah claro Soy boludo Ah Buen Buen Slakoff Ahí va el Fake Out Flinchea Escaldar Espero que muera Raro Jamás pensé en el Earth Power Y Slowbro Me venía espectacular La verdad que sí Muy mala Y no explotó No explotó Claro Y ahora quién sacó Y el mío explota Sí El tuyo sí que explota El mío no explota Vale Me deja la sas Magiarra Shiny Todos son Shiny Además son Shiny raros ¿No? En efecto El campo no se va Como tú dijiste Efectivamente Está guapísimo el Magiarra Sí La verdad que sí ¿Este va a explotar? ¿Qué va a explotar? Va a explotar Va a explotar Es que uno cae debilitado Momblast Mirá la predicción Que me hace ¿Por qué no me hizo rayo Al Misty Sploge? Me están Haciendo Carnicería ¡Bueno! Coránima Coránima Ah Ah Tengo un Magiarra Más dos Me rapea un Magiarra Más dos Me rapea un Magiarra Más dos Pero absolutamente Te rapea La verdad Yo no sé qué hacer La verdad Voy a poner Light Screen No, no Pero me rapea De locos además Y pegar un Mickey Rain Supongo Cantulado ahí Liquidation Mátalo de una Salpicar No, el salpicar Es de locos Momblast Lo aguanto Porque soy Empoleon ¡Ah, se activa ahora! El Soul Heart Es verdad Y pega antes Claro Claro, se activa Con todos Es una barbaridad No te lo aguanta De locos Qué barbaridad Focus Black No lo falla Por supuesto Acá le voy a meter un Shadow Ball Acá Está más dos Tío, está más dos Está más dos Shadow Ball A tu casa Magiarra Se tiene que morir Bien Magiarra A tu casa Y Lucía Tiene que meter un Energibola De locos Para que el salpicar Me quite una pinga Una pinga Una pinga Una pinga Me va a quitar Hidrobomba Mira la predicción Que me hace Porque lo sabe Lo sabe ¡Walex! ¿Cómo? Iron Hands ¿Cómo me pegó De locos? Ah, con el Energibus No, bueno Me pegó una barbaridad Que no tiene sentido Vale, creo que soy Más rápido ahora mismo Pero de una ¿Life? ¿Crees que lo mato Con Energibola En vez de con Leaf Storm? Es que no sé si Tira el Leaf Storm La verdad Energibola lo mata Lo mata De sobra ¡Oh! Voy a hacer Es que Leaf Storm Es jugarse Decime que soy más lento Decime que soy más lento Energibola ¿A tu casa? ¿No me la puedo creer? ¡No me la puedo creer! Lucía y Wallex Remontando Wallex A un PS Lucía y Wallex Le queda Glastrier Le queda solo Glastrier ¿Te lo pasas? Shiny también No sé 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 Ya no sé nada No lo mato Tío no me la puedo creer Ah, bueno Salpicar o volar ¿Cuánto le saca? ¿Cuánto le saca? Volando Va volando Pero es Espex o algo No, es Beastie Water Ah, Dasing Glimm Se potencia con el campo Barbariano Claro Dasing Glimm ¿Cuánto le saco? Menos mil Danza espada ¿Es boludo? ¿Es boludo? ¿O es un genio? Incomprendido Es un genio incomprendido Perfecto Claro Le metí un ataque Y dragón Estando el campo Soy muy boludo Es un genio Dasing Glimm Pero me puede matar uno O me pega con los dos ¡Muerto! ¡Me pasó el combate! ¡Qué pedazo de combate! ¡Me pasó el combate! ¡Lucía y Wallex remontando! Es que se viene Ice Punch Tío, se viene un Ice Punch De locos ¿Qué velocidad tiene el Ironhands? 57 de speed Y este 50 ¡Ah! Guerreros espectaculares En este combate ¿Eh? ¡Energibola! ¡No, no, no! Te vas a bajar El ataque oficial Sí, pero viene Ice Punch aquí Para mí Es Energibola Y Lava Plume Todo el Ironhands Sí O sea, Lava Plume pega a todos Y Energibola Pero es que me va a matar De... Yo creo Ojo, te voy a meter un Hidrobomb Más Jellicent No, soy más rápido Que Jellicent Los dos son más rápidos Entonces muere Con Lava Plume muere Para mí Lava Plume Más Energibola Ya muere Ironhands No, ni de coña Ni de coña Bueno Es que te Te llevas a menos dos En ataque especial Ya, ya lo sé Pero es que me va a matar de vuelta Porque no lo voy a matar Ni con Leaf Storm Sí, sí Sí, sí Lo mata dos veces Dos veces lo mata Ni de broma Mira Rep Y ahora viene Ice Punch No sé nada de este juego Yo no sé nada Ironhands es un tanque brutal ¿Con cuántos te lo has pasado? ¿Cuántos vivos? Con dos Lucy y Wallex ¿Ah, solo dos vivos? Me carriaron el combate De una forma espectacular Tengo oportunidad de remontar Aquí, puede ser Totalmente Bueno Ok Bueno Glastrier tiene otros planes Bueno Cuidado Glastrier tiene otros planes La va volando La va plume La va plume La va plume Es que la va plume Me pego a mí mismo Perro Ah Es verdad Igual no es tan agradable Es verdad Mala gestión esa Es que Ojo como se mete Un danza espada El Glastrier Ya, se me puede complicar Se me puede complicar Pero bueno No puede ser quemado Claro ¿Quién es más rápido? Espera Velocidad de Sarkot 38 Muy lento Muy lento Es más rápido Glastrier Eso sí Pero Vale Con esto Me subo defensa Y mato a este Y con esto No lo puedo flinchear Pero es súper eficaz Es mejor Earth Power O Rock Slide Vamos a ver Que tiene más Ataque especial Ataque físico Y valorar Si es súper eficaz o no Tiene más ataque especial Pero estos son 150 Y estos son 120 y pico Air Power Air Power Sí, porque Rock Slide puede fallar Y porque el Astrier aguanta mucho por el lado físico Y no tanto por el especial Danza espada Ahí está Golpecito A este Nada, pero mientras tengas a Sarkot Puedes controlar Yo creo que sí Nada, dos contra uno Va volando Va volando Va volando Ahora tengo Rock Slide Que soy más rápido ¿Recorta muertes o no recorta? Pues no lo sé No lo sé La leche que le pego de esto es loca Ah, y te baja velocidad Y en Trick Room te la subís Claro Aquí puedo intentar jugar al pivote Está más dos Es ¿Qué me va a hacer? Araja y Horse Power Nada, pero me mata igual aquí yo creo Bueno ¿Qué opinamos? No digo nada ¿Qué opinamos de esto, equipo? Aquí puede estar la decisión de Sí De sumar una muerte o ninguna Porque la leche se viene 100% Voy a jugarme la cambiar Voy a jugarme la cambiar No creo que lo aguante Pero bueno Ah, que ha hecho danza espada ¿Otro danza espada? No, bueno Pues tenía que haber pegado Tenía que haber pegado entonces Sí No, porque yo vi el cambio Nada, pero bajo velocidad Por tanto, ahora soy más rápido Sí ¿Cómo? Nada, va volando O se fue el ice cream Da igual Spin out Da igual Y aquí Missile of Fire Moon Blast ¡VOLANDO! Nada, va volando Va volando Va volando Recortó un cuerpo Aunque perdí dos En otro combate Así que bueno Bueno Es cierto ¡Eh! Primer líder que nos pasamos los dos a la primera Locura, eh Espectacular Un aplauso Un aplauso Dos horas de grabación Para poder pasarnos Un líder de gimnasio Con preparación máxima Máxima Que locura Qué locura Y Sabrina dice Que si le mostramos un Pokémon Shiny Como por ejemplo Nuestro pseudo legendario Ojo, es verdad Que lo hicimos bastante ilegal Bastante, bastante ilegal La verdad Si se lo mostramos Supuestamente nos da algo A ver qué es La Camerutita ¡Ah! No tengo esa Camerut Es verdad Tengo Camerut Y el Shiny Charm Bueno 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 Está bien Está bien Está bien ¡Compañeros! A ver Llevamos dos horas de grabación El capítulo a lo mejor ha sido cortito No lo sé Pero es que Dos horas de grabación hermanos Aquí se acaba ¿Vale? Aquí se termina No hay más Y espero que os haya gustado Que reventéis ese botón de like Como os hemos pedido por favor Y nos vemos En el próximo episodio ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!